Se prendió la fiesta Saca de jugo a la fiesta Mira que no hay otra igual Yo bailo hasta que amanezca Este ritmo tropical Ya se prendió la fiesta No hay otra igual a esta Gozalacón, mi orquesta ¡Qué buena está la fiesta! Saca de jugo a la fiesta Saca de jugo a la fiesta